Gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña, representantes de los distintos medios de comunicación, buenas tardes. La semana pasada, el titular del Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, señalaba que amanecíamos con el récord más alto de quemas de parcelas en Chiapas, contabilizando 850 puntos de calor, mientras que para el día de ayer se tenían contabilizados 209 incendios. Su mensaje iba acompañado de un latente llamado a las y los chiapanecos, a no bajar la guardia y a involucrarnos en la prevención de esta problemática forestal. México es un país con una profunda vocación forestal. Desafortunadamente, año con año los incendios devastan muchas hectáreas de bosques, selvas y pastizales. Esta problemática multifactorial consta de diversas aristas, ya que enfrenta a cada región del país con sus propios problemas al momento de combatir incendios, debido a los múltiples sistemas ecológicos con los que contamos. La estadística actual es dramática. 4.200 hectáreas afectadas a nivel nacional durante los primeros tres meses de lo que va de 2022. Y junto a Chiapas, Campeche, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos y Guerrero, somos las entidades que más reportan el mayor número de incendios forestales. Cerramos la tercera semana de abril con 55 incendios activos reportados por la Comisión Nacional Forestal. Y no hay ninguna duda, estamos frente a una crisis ambiental de alto impacto. Es importante contextualizar el llamado que hace el Gobernador del Estado para crear conciencia, estar alertas y, sobre todo, trabajar en conjunto, desde cualquier punto del territorio chiapaneco. Justamente, dentro del Distrito 14 al que represento, y por su composición geográfica, los municipios de Sintalapa, Jiquipilas y Ocozocuautla, se han visto severamente afectados en esta materia. Nuestra región, Valle Soques, es una de las más vulnerables y en donde se han centrado las estrategias y trabajos de combate a incendios forestales por parte de la Secretaría de Protección Civil y Ayuntamientos, quienes por medio de sus instancias municipales de protección civil, con brigadistas, voluntarios y seguridad pública, se organizan en tareas de monitoreo. Los grandes incendios forestales, sin importar su origen, son fuegos injustificados que se propagan y tienen consecuencias catastróficas. Desestabilizan las economías locales, perjudican a los medios de subsistencia, generan el daño más grave al medio ambiente natural con todas sus especies, e inclusive provocan pérdidas en vidas humanas. El índice de incendios por causa natural es muy bajo. En su mayoría son provocados por seres humanos, deduciendo que muchos se deben a quemas con fines pecuarios o agrícolas, por la quema de pastizales en terreos baldíos o abandonados, convertidos en basurero, y sobre todo por la irresponsabilidad y la poca capacidad para manejar el fuego. Estas acciones que transgreden de forma directa deben de llegar a su fin. Responsabilicemos a aquellos que atentan en contra de un ambiente sano. También es cierto que el cambio climático que vive el planeta es un factor a considerar, ya que el incremento en la temperatura del suelo en las zonas forestales y las prolongadas sequías que ya vivimos a diario, y que todos los que nos encontramos hoy aquí sufrimos los estragos del aumento de las altas temperaturas, ha contribuido a que el fuego se esparza de manera más rápida y con mayor consistencia, poniendo en marcha un círculo vicioso de destrucción. Cuanto más caliente es la temperatura, más secos son los tiempos, y por lo tanto mayor es el riesgo de incendios forestales, así liberando más dióxido de carbono que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hoy nos ocupa es de suma importancia para garantizar la vida en este planeta. Desde esta tribuna hago un llamado a la ciudadanía a trabajar en conjunto. Los esfuerzos institucionales requieren de mayor participación social, a que nos sumemos con voluntad y compromiso a la causa de la protección del medio ambiente. Nuestros esfuerzos deben de estar enfocados a frenar de tajo la existencia de los incendios, que resurja la necesidad de pensar comunitariamente, de actuar con conciencia y raciocinio. Es tiempo de plantear estrategias de prevención desde las propias comunidades, involucrando directamente a la ciudadanía y su responsabilidad con el entorno, con la necesaria actitud de apreciación, respeto y conservación del medio físico natural. Salvar al planeta y cuidar a Chiapas nunca antes había sido tan importante y tan impostegable como hasta el día de hoy. Todos somos testigos de primera mano del daño que causa el alcance inusitado de las llamas. Respondamos ante ello como corresponde, reduciendo el deterioro y los daños que el fuego genera a los bosques y selvas de nuestro Estado. Lo hagamos reportando los incendios forestales, no intentando combatirlos por sí solos o sin la asesoría de los expertos o las autoridades encargadas. Y lo más importante, no provocándolos. Seamos vigilantes de nuestro entorno, de las quemas irregulares, de las talas clandestinas, de la explotación injustificada de los recursos naturales, de los diversos descuidos que pongan en riesgo a los ecosistemas. Hagamos de la cultura de la denuncia un hábito que salve nuestros bosques, selvas y pastizales. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.